Bien, vamos a continuación a darle la bienvenida a la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia, Karina Cerrudo. Quiero saludarla, darle la bienvenida otra vez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La anterior vez, cuando nos reunimos acá, dijeron, estamos preparando un plan para justamente ver de contrarrestar el contrabando que llega sobre todo de Argentina. Me comprometo a, tan pronto tengamos los primeros resultados, estar aquí de vuelta. Ahí está. Promesa cumplida. Así es. Karina, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Siempre me siento muy bien en tu canal. Bien calientito, la gente acogedora, siempre con una sonrisa. Así que yo feliz de la vida de estar aquí. Y bueno, es verdad, nosotros hace un mes, la primera semana de julio, iniciamos un plan contra la abrupta caída de la moneda de la República Argentina. Este plan estuvo instruido por el Presidente Luis Arce Catacora. Nos dijo, vayan, vayan, implementen un plan a la cabeza del viceministro de lucha contra el contrabando. Y es que nosotros llevamos bastante logística, incrementamos personal, llevamos tecnología hacia el sur. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es dar los primeros resultados de estos primeros 30 días. Tenemos como resultado que en Villazón, estuvimos en Villazón, se habrían comisado en estos 30 días más de 5 millones de mercancía que intentaba ingresar hacia Potosí y de ahí a otros centros urbanos, en camiones, inclusive en tren. Entonces, ahí tuvimos estos resultados gracias a la operativa que desplegó la aduana junto con el viceministro de lucha contra el contrabando. Todos los militares, nuestro personal estuvieron patrullando esos caminos alternos por donde intentan pasar estos camiones. Y bueno, los resultados son 5 millones, justamente ahí los vemos también en imágenes. ¿Qué tipo de productos son generalmente? Los productos que más intentan ingresar a Bolivia son grano, grano de maíz, grano de soya. Encontramos muchísimo maíz para pipoca, el maíz pizancaya, camiones, camiones de ese maíz, bastante harina. Son sacos, camiones de sacos llenos, llenos de harina, harina de trigo. También, como podrán ver ahí en las imágenes, hay gente que quiere hacer pasar este tipo de maquinaria. También tenemos en grandes cantidades aceites, cerveza es el otro rubro que más ingresa, mucha cerveza. Mira, ahí tenemos justamente un furgón lleno de cerveza, lleno de pañales, lleno de todo tipo de alimentos, jugos, vino. Eso es lo que más incautamos en esta zona fronteriza. Correcto, estamos hablando del paso fronterizo entre La Quiaca en Argentina y Villazón en Bolivia. Así es. Que se dice que hay muchas vías alternativas para el contrabando y hay también el tema de los vagalleros. Después no sé si vale la pena hablar de ese tema, pero aquí estamos hablando de un contrabando que se hace en furgones, en camiones, ¿no es cierto? Así es. Eso es ya masivo, digamos. Lo de los vagalleros, ¿sigue habiendo vagalleros? ¿Siguen cruzando con contrabando? ¿Hormiga? ¿Cómo se llama? Estamos viendo, justamente ahí en las imágenes veíamos cómo cruzaban en los carritos estos vagalleros que están, mira, justamente ahí. Ahí está, ahí está. Estos son los vagalleros que pasan la mercancía porque los contratan, los contratan a las personas que están haciendo pasar esta mercancía. Claro. Ellos están organizados, tienen un gremio bastante fuerte, tienen inclusive un paso que está ahí resguardado con malla. Pero eso es contrabando. En realidad no debería ser contrabando porque, mira, en la frontera nosotros tenemos tres regímenes. Ya. Y son legales. Uno es el TBF, el tráfico vecinal fronterizo, a través del cual todas las personas que habitan las zonas fronterizas de ambas fronteras, Argentina y Bolivia, pueden hacer pasar para su consumo. Entonces pueden hacer pasar hasta 300 dólares por familia por semana para su consumo. Ya. Ahí no tenemos un acuerdo con Argentina para que haya una comercialización interna como lo tenemos con Brasil por el tratado de Roboré. También estos vagalleros pueden ayudar a la gente que viaja a la Argentina cada tres meses de turista y hay gente que se trae mil dólares en franquicia. Ya. Entonces esta gente está para ayudar a pasar esa franquicia de mil dólares. Y también, a diferencia de las otras fronteras, que tenemos una menor cuantía, hasta dos mil dólares, la frontera con la Argentina tiene un régimen que es de importación simplificado que va hasta los tres mil quinientos dólares. Entonces, si vos quieres ir a la Argentina y traerte mercancía por un valor hasta tres mil quinientos dólares, vas y nos presentas a nosotros tu carne de identidad en la frontera, algún voucher, alguna factura, algún comprobante del monto que has pagado por esa mercancía, y nosotros te cobramos cerca del veinticinco por ciento sobre el valor de la mercancía. Ese es tú, los impuestos que nos tienes que pagar al Estado. De acuerdo. Entonces, como que los vagalleros tienen ese trabajo. Ahora que ya estén pasando mercancía que no va a pagar ni un régimen de importación simplificado, ni un TBF, ni una franquicia de un turista, eso ya es contrabando. Y poco a poco pasan, se han restringido los horarios incluso por la Argentina. Antes pasaban más horas, ahora les han restringido las horas de paso. Por eso es que corren, quieren traer más. Y lo que hacen ellos es llevarlo a depósitos. De los depósitos lo cargan en camiones, y bueno, los camiones se buscan estas vías ilegales, alternas. Y ahí es donde nosotros entramos a comisar esta mercancía. Correcto. Estamos hablando con Karina Cerrudo, ella es la Presidenta Ejecutiva de la Aduana de Bolivia. Estamos hablando de Villazón, que es uno de los, cuando menos, tres pasos fronterizos que tenemos. ¿Cuál es el segundo? El siguiente. El siguiente más grande es Yacuiba. Yacuiba también tiene esta singularidad de que tienen los vagalleros también, que cumplen las mismas funciones que en Villazón. Y bueno, ahí es donde tenemos mayormente estos camiones, que te decía, de granos. Granos que vienen a granel. Entonces, ahí estamos en Yacuiba justamente. Fuimos y teníamos en nuestro recinto 11 camiones de soya, de maíz, de trigo, de harina. Teníamos también un camión de tabaco. Esto se hizo en los últimos 15 días. Estos camiones todos son comisados intentando ingresar al mercado de Santa Cruz. ¿Camiones bolivianos o camiones extranjeros de Argentina? La mayoría son bolivianos. La mayoría son bolivianos porque estos recogen en la frontera esta mercancía que viene al raleo, al menudeo de estos vagalleros. Entonces, ellos los recogen ya en la frontera boliviana y están intentando ingresar principalmente a Santa Cruz. Entonces, ahí es donde nosotros los interceptamos. Obviamente, tenemos un montón de problemas porque tenemos mucha gente que los ayuda. Conocen nuestras placas de nuestros camiones, de nuestros vehículos que van a interceptar. Nos están vigilando, saben a qué hora vamos a salir. Tenemos gente que los llamamos loros, que todo el rato nos están vigilando. Nosotros hemos llevado en esta oportunidad más drones. Hemos llevado también teléfonos satelitales que cuestan muy mucho, pero sirven para comunicarse en estos lugares donde no existe la cobertura de Wi-Fi. ¿Qué es lo que tienen los contrabandistas, seguramente, no? Seguramente que tienen. A nosotros ahora también tenemos, tenemos cámaras. Hemos llevado también unas cámaras que puedes ver de aquí afuera y metes con un tubo la cámara para ver si el camión está fondeado. Porque muchas veces tienen los documentos de arriba, de la mercancía que está arriba del camión. Y abajo va el contrabando. Y abajo va el contrabando. Así encontramos cigarrillos, cerveza. Hemos llevado estos videoscopios, se llaman. Entonces, hemos provisto a nuestra gente. Hay que darnos las formas de encontrar la mercancía que intenta ingresar, ¿no? Seguro. En el caso de Yacuiba, hablábamos, son cinco millones, ¿no es cierto? ¿Son bolivianos o dólares? Bolivianos. Bolivianos. En el caso de Yacuiba, ¿cuánto se interceptó? Entre Yacuiba y Bermejo interceptamos 10 millones. Yacuiba y Bermejo, ¿no? Entonces, mira, justamente esas son las rutas que utilizan ellos y nosotros tenemos que ir por atrás hasta agarrarlos, ¿no? Correcto. Habíamos dicho, Villa son sobre todo alimentos, ¿no es cierto? Productos alimenticios y en el lado de Yacuiba más grano, ¿no? Más grano. Aunque también mucha cerveza. Y la distinción que podríamos tener entre Yacuiba y el otro es el tabaco. Entra también bastante tabaco por parte de la frontera de Paraguay. Ahí justo teníamos también un camión de tabaco, ¿no? Ya. En el caso del tercer paso, ¿no es cierto? Estamos hablando de Bermejo, ¿sí? Aguas Blancas sería, ¿no? Aguas Blancas, correcto. Exactamente. ¿Qué pasa por allá? ¿Qué es lo que se ha encontrado más? Bueno, ahí lo que más encontramos son alimentos. Básicamente alimentos, alimento para perritos, cerveza, mucha cerveza. En todas las tres fronteras es cerveza. En las tres fronteras es cerveza. Cerveza y vino es lo que más hay en cuanto a bebidas alcohólicas. ¿Y son cervezas de marca, digamos, de primeras marcas o son así marcas desconocidas? Mira, yo no conozco mucho de las marcas de cerveza más que las que tomamos aquí nosotros en Bolivia. Claro, pero digo, viendo la publicidad, un poco hay marcas que uno las retiene seguramente con más fuerza. Yo hago esta pregunta porque justamente hace poco estuvimos hablando con gente que trabaja en la industria boliviana en el tema de la cerveza. Y claro, están sintiendo muy fuerte la llegada de estos productos de contrabando de Argentina, ¿no es cierto? Y eso obviamente los pone en una situación muy difícil, muy complicada, ¿no? Por eso era un poquito el énfasis. Tenemos imágenes, por favor, para justamente mostrar aquello. En general se ha desarrollado todo, por lo menos no ha salido en las noticias. Todo dentro de cierta calma, ¿no es cierto? No ha habido ningún incidente, no ha habido esas escenas que suelen verse a veces de intercambio de disparos, heridos y ese tipo de situaciones. Entonces, felizmente esta vez en el saldo no hay que contabilizar aquello. Exactamente. Sí tenemos gente que la hemos dado de baja porque hay gente que sufre otro tipo de daños, ¿no? Como pedradas en la cabeza, en el cuerpo, siempre hay moretones, hay gente que tiene heridas. Pero, bueno, digamos que no son profundas, más bien gracias a Dios. Y nosotros los ocurremos inmediatamente. Entonces, en estas oportunidades no hemos tenido que lamentar el deceso de algún compañero. ¡Qué bueno! Entonces, eso ha sido muy positivo. Estamos nosotros ahí. Ahora hemos firmado un convenio porque los privados también quieren trabajar con nosotros. Nos dicen, nosotros conocemos las rutas, nosotros les podemos ayudar. Y nos ha sido muy grato estos encuentros. Nos hemos reunido en Tarija con la Federación de Empresarios de Tarija, quienes nos han dicho que ellos conocen cuáles son inclusive el modus operandi para la distribución ya en Tarija misma. Ajá. Entonces, ellos nos van a brindar esta información y nosotros les vamos a dar capacitación acerca de las formas que pueden utilizar ellos para exportar e importar también materia prima para seguir produciendo en Tarija. Así mismo, hemos tenido una firma de convenio ya con la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, que son los habitantes prácticamente, los dueños de todas esas comunidades por donde transitan estos camiones. Estos camiones utilizan estas rutas justamente comunales, provinciales, para entrar a los mercados. Y hemos firmado un convenio con ellos para que ellos nos colaboren con esta información y poder nosotros interceptarlos justo en los lugares. Son tantos, es como un hormiguero lleno de caminos, que cuando nosotros vamos a un sitio, ellos pasan por el otro lado. Vamos al otro lado, ellos pasan por el otro sitio. Es complicada la frontera. Tiene rutas sin fin, ¿no? Es impresionante cómo utilizan, suben, bajan cerros, entran por propiedades. Se han dado las formas de ingresar con este contrabando, ¿no? Seguro que sí. 15 millones de bolivianos. Entonces, el resultado de un mes de trabajo arduo. Solo en el sur, ¿no? Solo en el sur, exactamente. Estamos hablando de las tres fronteras con Argentina. ¿Cómo sigue esto? Nosotros vamos a estar ahí hasta que veamos que la Argentina ya tenga un poco de estabilidad. No haya, no esté tan baja la moneda para que la gente que quiere tener dinero fácil, muchos de ellos vayan, inviertan 10. Y quieren ganar 100, ¿no? Estamos con eso. Estamos también coordinando con las Fuerzas Armadas, con el Viceministerio de Lucha. Necesitamos mucho apoyo nosotros de las Fuerzas Armadas porque ellos son los que manejan las armas. Entonces, ellos son los que tienen que estar en la frontera, dentro de los 50 kilómetros, con armas, con nosotros. Nosotros podemos interceptarlos después de estos 50 kilómetros. Y, bueno, en los mercados, como siempre digo, son las alcaldías que tienen que prohibir y dejar de dar licencias de funcionamiento a las tiendas que venden productos, ropa usada, por ejemplo. Tiendas enteras como boutiques de ropa usada con licencia de funcionamiento, legalizando algo ilegal o ferias donde van y pagan, ¿no? Estos canchajes, centajes y ellos están contentos porque como ya pagan su espacio y traen más y traen más. Y después estas ferias ya se hacen constitucionarias y no hay quien lo saque. Entonces, todos tenemos que colaborar para poder frenar el contrabando. Si bien tenemos una inflación controlada, nuestra moneda es fuerte porque las políticas económicas de nuestro Estado son fuertes realmente. Tenemos un presidente economista felicitado por organismos internacionales, no de nosotros, sino por la Cepal, por el Banco Mundial. Pero debemos contribuir todos a que no carcoma a nuestra economía esta competencia desleal que le hace el contrabando. Esta gente puede ganar porque puede importar, pero quieren ganar 500%, 1000%, pueden ganar 100%, 200% haciendo importaciones legales y pagando los tributos. No les decimos que no importen, pero vayan por la aduana, paguen los tributos, nosotros los asesoramos, hagan una importación legal. Aprovechando esta baja y, bueno, teniendo mercado aquí, quién sabe, ¿no? Pero paguen porque la competencia que le hacen a nuestros productores es muy desleal. Y la gente, ¿qué está haciendo la gente del campo? Dejar sus tierras e irse a contrabando. Eso nos han manifestado nuestros campesinos en Tarija, decían, tenemos que hacer algo porque de verdad nosotros queremos seguir produciendo, porque vamos a dejar la tierra y vamos a agarrar esos pocos pesos que tenemos y nos vamos a ir a tener contrabando, porque esto está dando resultados. Entonces, es por eso que nosotros estamos haciendo este plan tan fuerte en la frontera junto con los militares. De acuerdo, dos temas. Uno, ¿hay flujo por la aduana en las tres fronteras que hemos descrito ahora? Digamos, hay gente que sí trae mercadería y la nacionaliza, hace su póliza, paga los impuestos. ¿Hay también eso? ¿Hay un flujo? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Hay gente que está importando materia prima, hay gente que está importando harina, está importando maíz de manera legal. Pasan por la aduana. Pasan por la aduana, se revisan todos los papeles, pasan, tienen lo mismo que tienen todas las fronteras, pasan en Canal Verde y también hay canales rojos, donde nosotros vemos el tema de la valoración, hay canales amarillos, están pasando normalmente. ¿Y el flujo es normal, digamos? El flujo es totalmente. No es que tienes que esperar un día entero ahí con tu carga, como sucede, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tienen que entrar al puerto chileno, por ejemplo, es una tortura prácticamente cruzar, tambo quemado, etc. Aquí, por ejemplo, el ingreso de mercadería que va a ser importada, que va a pasar por la aduana nacional, no está sometida a ese vía cruz y se tiene que esperar dos días, tres días con la carga en la puerta de la aduana. En realidad, en todas las aduanas nosotros hemos hecho esa facilitación del comercio, ¿no? Estamos facilitando eso, agilizando. El presidente, cuando ingresamos a este cargo, nos dijo, agilicen el comercio, háganlo fácil, desburocratizado. De acuerdo. Entonces, estamos con ese tema y por eso nuestros resultados en el cobro de impuestos son mucho más altos. Comparados a la gestión 2019, nosotros hemos superado, estamos con 9.400 millones recaudados hasta la fecha y el 2019, que era un año normal, estaba en 8.900, o sea, 8.800 estaba. Entonces, mira el crecimiento que tenemos y es porque la gente ahora puede importar de manera más rápida. La aduana ha abierto sus puertas, estamos ahí nosotros con lugares, centros de atención al operador y al público. Va el público y dice, hay gente que está ahí todo el tiempo y le dice, quiero importar o estoy viajando, quiero hacer esto, cómo puedo traer, cuánto puedo traer y si quiero hacer una menor cuantía, cómo puedo hacer, quiero importar, no sé, mercancía, ropa, telas. Nosotros estamos ahí para ayudarlo y la gente está pasando, está pagando, está pasando más rápidamente. El problema que tenemos son en las certificaciones. La gente retrasa sus importaciones porque no obtiene los certificados. Por ejemplo, para importar alimentos necesitan el certificado de Senasac. Senasac te tiene que dar la certificación. Para importar vehículos, el viceministerio de transporte. Para cosméticos, medicamentos, la GEMED. Entonces, ellos te tienen que dar la certificación y es ahí donde tardan. Nosotros, desde que ha iniciado el tránsito, por decirte, en Arica, ingresa a nuestro país rápidamente, pasa por Pisiga o Tambo Quemado, solamente puede estar ahí medio día y listo. Ya está completado el tránsito. Y va, nacionaliza o en frontera, si está con los productos que se nacionalizan obligatoriamente en frontera o se va a una aduana la que ellos escojan. Correcto. Ahora, hay una cifra que seguramente es casi imposible calcular y es la gente que ha desistido de hacer contrabando precisamente para no caer en los controles. Eso no se puede calcular, pero me imagino que debe haber también mucha gente diciendo, van a estar un mes, ya se van a ir, así que esperaremos un ratito. Sobre todo cuando se trata de ciertos productos que no tienen fecha de vencimiento, ¿no es cierto? En alimentos quizás es un poco más delicado, pero digo, debe haber también mucha gente que ha sido disuadida, ¿no? De decir, ¿para qué me voy a meter en ese río? Mejor veré otra cosita, ¿no es cierto? Esperaré un rato que se vayan y de ahí volvemos. Pero no se va a ir la aduana, ¿no? Se va a quedar todavía. La aduana se va a quedar, está más fuerte que nunca. Mira, nosotros éramos una aduana, una aduana, si vos recuerdas los años pasados, nuestra aduana, como muchas aduanas en muchos países, era eminentemente recaudadora. Pero ahora hemos pasado a ser una aduana también controladora. Ese cambio, esa mutación que tiene que tener la aduana, nosotros ya la hemos iniciado. La hemos iniciado, hay países como Brasil, por ejemplo, donde la aduana tiene estas dos funciones. Es recaudadora, pero también es controladora. Y los aduaneros manejan armas. Podrías ver aquí al director de la aduana de Brasil y él va a estar con su arma. Todos sus administrativos tienen armas, porque ellos ya han pasado a tener esta aduana controladora que maneja armas. Que se llama Receta Federal, por cierto. Receta Federal, correcto. Entonces, otras aduanas tienen estos dos roles. Nosotros todavía no tenemos ese rol, pero ya hemos iniciado. Tenemos desplegado todos nuestros vehículos para el año, vamos a comprar más vehículos todavía. Y todo eso sale de nuestros ahorros, porque como estamos en una recesión también y ahorrando dinero del tesoro, nosotros lo que hacemos es ahorrar. Basta de viáticos, basta de pasajes, basta de tanta papelería, basta de mantenimiento. Lo que hacemos es ahorrar y llevar nuestro dinero para comprar vehículos e ir contra el contrabando. Todo, todo nuestro dinero ahorrado de nuestro propio presupuesto va al contrabando. Y al contrabando todo el tiempo, porque es que nosotros escuchamos a la gente como llora. Por eso siempre digo, cuando están comprando algo contrabandeado, algo que no ha pagado factura, algo que realmente la gente dice, ah, no, esto cuesta cinco pesos, pero esto cuesta cuatro. Ese cuatro, señores, tiene lágrimas de mucha gente que está dejando el campo, está dejando su parcela. Muchos empleos que se pierden, además, ¿no? Mucha gente que llora y dice, me han despedido porque no pueden pagarme. Sí, claro, porque cuando tú hablas, por ejemplo, el caso particular, vamos a poner un ejemplo de la cerveza. Estás hablando de fuentes de empleo, es decir, gente que por el contrabando de cerveza, ¿no es cierto? Aquí las fábricas de cerveza tienen que prescindir del personal porque hay tanta oferta, ¿no es cierto? Tanta presencia de mercadería, lamentablemente de contrabando, porque lindo sería que importaran, ¿no? Si traen cerveza, bueno, pues ahí estamos en igualdad de cohesión. Y pueden hacerlo, claro. Pueden hacerlo. El punto es ese, ¿no? Que es una competencia desleal que además genera, lo que decía Karina hace un rato, ¿no es cierto? Estas lágrimas. Desempleo, pues, ¿no? La gente va perdiendo, las fuentes de empleo se van cerrando, las industrias se van cerrando. ¿Quién va a querer competir en esas condiciones? Entonces, ahí está. De eso se trata, ¿no? Ojalá terminemos de entenderlo alguna vez. Karina, nos hacemos ahora un desafío. Hoy es 12. No sé cuándo terminarán, cuándo completarán el informe del próximo mes, del segundo mes de acciones. Nos va a encantar tenerte acá nuevamente. Si es antes, obviamente, ningún problema. Pero diríamos, cuando menos de aquí a un mes para poder hacer un nuevo balance y decirle a la gente cómo va yendo este tema, ¿sí? Perfecto. Nos comprometemos porque igual tenemos que ir de aquí a un mes para ver cómo nos va con estos convenios, con esta ayuda del sector privado. Estamos muy esperanzados, de verdad, que ellos ahora nos digan cuáles son las rutas, por dónde están pasando y nosotros interceptar en ese lugar. Recuerdo en otros tiempos, Karina, que era difícil a veces conseguir esto porque la propia gente los protegía, los contrabandistas, y parte de la tarea de la aduana era no solamente enfrentar al contrabandista, sino también enfrentar a los vecinos que defendían a los contrabandistas. Aquí es al revés, aquí los han traído para este lado y son los vecinos, que conocen obviamente muy bien los lugares por los que se desplazan, los que van a sumarse a esta lucha. ¿Nos parece una buena noticia? Sí, eso ha sido muy bueno. Igual nos ha encantado tener esta colaboración de la Federación de Campesinos porque, mira, ellos no quieren dejar sus tierras, no quieren irse a la ciudad a buscar trabajo y ser unos empleados. Ellos ahorita son dueños de sus tierras y quieren seguir produciendo. Por eso es que nosotros estamos también tan fortalecidos por habernos reunido con ellos, fortalecidos por habernos reunidos también con la FEDEMIPE, nos reunimos con la FEDEMIPE de Tarija, con ellos igual vamos a iniciar un proceso de capacitación para ver sus importaciones en materia prima, para que también ellos puedan competir con estos precios. Ellos igual están muy, muy esperanzados de que vayamos nosotros frenando, frenando el contrabando y ellos puedan ir vendiendo sus productos y con las importaciones que van a ser directas, ya no comprando desde el norte porque les encarece su materia prima, lo puedan hacer directamente a la Argentina pagando los impuestos, van a poder bajar sus productos y competir. Entonces, eso también hemos tenido de bueno, digamos, en este viaje. Buenísimo. Karina Cerrut, que es la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, estuvo compartiendo con nosotros estos minutos. Ya tendemos la invitación para que la próxima vez, el próximo informe también lo tengamos acá. Va a ser bueno compartir con nuestra audiencia estos buenos resultados que da la Aduana. Claro que sí. Felicidades y bueno, un saludo a toda la gente que está trabajando allá con ustedes. ¿Cuánta gente han desplazado, recordemos? Nosotros hemos desplazado 100 personas. Tenemos 6 puntos de inspección fijos, fijos allá. Y estas personas trabajan 24-7, se turnan. Es decir, que cuando vos quieres entrar, te van a revisar. Siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien revisándote. Son unas casas que se llaman puntos de inspección fijas. Y bueno, nuestra gente que también está bien uniformada, que son los que van a hacer esta verificación en las rutas. Entonces, hemos desplegado un gran contingente y ahora están mejor provistos. Y tienen estos aparatos que les van a ayudar también a detectar el contrabando más rápido y de mejor manera. Buenísimo. Saludos para ellos también, por supuesto. Sí, claro. Muchas gracias. Por su lucha comprometida por la economía de nuestro país. Karina Cerrudo, muchísimas gracias. Nos encontramos pronto, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por la cobertura. Yo siempre encanta, de verdad. Y claro, mi compromiso mes a mes aquí para venir a dar y rendir mi informe. Buenísimo. Va a ser un placer. 8.38. Tenemos que hacer una pausa, por favor. Les pido que nos acepten la misma.